Marlon, buenas tardes y buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. A puerta cerrada del auditorio de la Universidad Unipaz se encuentra el Viceministerio del Interior y también las poblaciones protestantes que se encuentran en diferentes puntos del Magdalena Medio. También se encuentra la Policía Nacional, la Fiscalía, la Contraloría, Defensoría, las diferentes alcaldías de estos territorios y la gobernación de Santander participando de esta mesa de diálogo que se lleva a cabo aquí en este centro de acopio. Pues lo que hasta el momento se ha conocido es que los diferentes campesinos han llegado hasta este lugar para poder conciliar. Al igual nos han anunciado que en el punto de la Lizama hay más de 233 personas, entre ellas nueve buses, niños, 77, 17 bebés, dos embarazadas y nos dicen que son migrantes que van para la frontera de Venezuela. También dialogamos con el secretario del Interior Distrital de Barranco Bermeja quien nos manifestó sobre la escasez de la gasolina en el distrito y que están realizando todo lo pertinente para que esta noche Ecopetrol pueda suministrar este preciado líquido. Bueno, es importante que el distrito a través de la Secretaría del Interior desde el día lunes a primera hora asiste al PMU instalado por la gobernación de Santander. No hemos parado un solo minuto. Igualmente está instalado un PMU distrital donde estamos analizando cada una de las situaciones. Entre otras cosas el desabastecimiento de combustibles. El propio señor alcalde lleva tres días haciendo gestiones con el Ministerio de Minas para lograr que se consiga la autorización a través del Ministerio de Minas y se le entrega a Ecopetrol para que puedan hacer una distribución directa a las estaciones de servicio Barranca Bermeja. Marlon, comentarle que también hay productos que se han comenzado a escasear en el distrito de Barranca Bermeja como es el pollo, los huevos y también insumos para los centros de salud. Nos dicen también que el oxígeno se encuentra muy poco en el distrito de Barranca Bermeja. Escuchemos al alcalde de San Vicente de Chucurí quien pidió, por supuesto, a las diferentes entidades, celeridad frente a este proceso. Estamos aquí a la espera de iniciar una mesa de diálogo con la viceministra del Interior, representante del Ministerio del Medio Ambiente, el gobernador encargado, los manifestantes que han estado durante ya 18 días en el sector de los policitos. Desde la alcaldía de San Vicente de Chucurí estamos haciendo acompañamiento, buscando que se disuelva esto lo más pronto posible, pero siendo muy conscientes de que la protesta, que el motivo de la protesta, lo compartimos todos los habitantes de San Vicente, Chucurí y El Carmen. No queremos carbón en nuestro territorio. Pero queremos también que la economía no se afecte el corregimiento de Yarim, el municipio de El Carmen, y ese punto de equilibrio tenemos que encontrarlo en la tarde de hoy. Más de seis horas completa esta mesa de concertación con las diferentes autoridades. La viceministra del Interior se encuentra allí, escuchando a esta población, Liliana Clemencia Solano Ramírez, viceministra para la Participación e Igualdad de Derechos Humanos, ya prontamente dará declaraciones con referencia a esta mesa de concertación. Se espera que las dos partes lleguen a un acuerdo y que las diferentes vías puedan ser desbloqueadas. Es un informe de Carlos Cuadrado para toda la comunidad que estuvo conectada a través de Enlace Noticias.